Luisa, ¿puedes reencauzar el río? Sí, claro. Luisa, los burros otra vez se salieron. Ya voy. Luisa, espérate. Debes contarme sobre la magia. ¿Qué le sucede? ¿Qué escondes? Nada. Tengo cosas que hacer, así que tal vez quieras irte a casa. Luisa, mi casa se está inclinando. Dolores dijo que tenías un tic. Eso nunca te pasa. Dime, ¿qué te puso nerviosa? Dame permiso. Vas a hacer que se me caiga un burro. Luisa, ¿por qué no me...? Solo cuéntame qué pasa. No hay nada que contar. Es muy obvio que algo te preocupa. Luisa, si sabes que daña la magia y luego empeora porque no quieres decirme qué pasa. ¡No pasa nada! Guau, no quise gritar. Solo se me salió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!